Meditación con los 72 nombres de Dios que son tecnología para el alma hoy la meditación va a ser con el número 10 las miradas pueden matar en este audio te vas a conectar con los nombres de Dios que son letras hebreas con las que accedes a la luz que hay dentro de ti que es la luz del creador los 72 nombres de Dios son tecnología espiritual muy poderosa que te da acceso al reino subatómico de la naturaleza son 72 secuencias compuestas por letras hebreas que tienen el poder extraordinario de activar el diamante que tienes en tu interior los 72 nombres de Dios te conectan con una corriente espiritual a nivel del ADN del alma visualiza el número 10 las miradas pueden matar puedes ver las letras en la carátula de este audio se leen de derecha a izquierda alef lamed dalet alef lamed dalet alef lamed dalet mi propio potencial para dañar a otros por envidia ha disminuido un escudo de energía positiva me envuelve suministrándome protección ante las miradas de envidia de otros inhala paz exhala paz voy a contar de 10 a 1 cuando llegues a 1 vas a estar totalmente relajado y tranquilo inhalo paz exhalo paz inhalo paz exhalo paz 10 totalmente relajado 9 8 inhalo paz exhalo paz 7 6 5 inhalo paz exhalo paz 4 3 2 inhalo paz exhalo paz 1 sientes mucha tranquilidad sientes mucha paz mucha felicidad recibes con mucho amor la activación de tu ADN del alma vas a imaginar que estás dentro de una estrella de seis puntas muy grande es de color dorado al frente tuyo observas otra estrella de igual tamaño de color dorado brillante adentro de esa estrella está el nombre de dios número 10 las miradas pueden matar alef lamed daler alef lamed daler alef lamed daler son un espejo están al frente tuyo en esa estrella dorada brillante ves como se ilumina letra por letra unificas la iluminación de las tres letras y sientes como esa estrella dorada entra por tu cabeza se impregna en ti se llena de tu energía y tú te llenas de la energía de este nombre sagrado sientes como baja por tu cabeza como baja por tu frente por tu garganta por tu corazón por tu plexo solar por tu ingle llega esta energía hasta tus pies y vuelve y sube esa energía poderosa de los 72 nombres de dios sube por tus rodillas sube por tu ingle por tu plexo solar por tu corazón por tu garganta a tu frente a tu cabeza sientes sientes como sales de allí sube y vuelve a ti en forma de chispas de luz divina de amor sagrado ahora visualizas al frente de ti un tablero diamantino allá hay un mensaje espiritual léelo interiorízalo y luego escríbelo para que vayas llevando tu diario de los mensajes recibidos por medio de esta luz maravillosa observa qué hay en el tablero puede ser una frase puede ser un texto puede ser un símbolo puede ser un dibujo observa qué regalo sagrado hay para ti hoy qué mensaje recibes gracias 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 voy a contar de 1 a 10 cuando llegues a 10 vas a estar totalmente despierto y tranquilo inhala paz exhala paz 1 2 3 4 inhalo paz exhalo paz 5 6 vas abriendo poco a poco tus ojos te vas incorporando a la aquí y a la ahora 7 8 inhalo paz exhalo paz 9 10 estás totalmente despierto gracias por la activación de mi diamante interior gracias gracias por la activación de los 72 nombres de dios gracias por la activación del nombre número 10 las miradas pueden matar gracias 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 gracias